Hola que tal muy buenas chicos como están espero que muy bien hoy nos encontramos en noctown una vez más y de entre estoy viendo que somos 5 contra 7 y un nivel 80 maestro vamos a ver que partida nos podemos sacar traigo el gorgon otra vez chicos y esta arma la estoy le estoy sacando todos sus camuflajes no creo sacar la materia oscura porque no me salen las especiales pero 5 contra 7 no se como voy a llevar esta partida así que voy a ser muy precavido aquí a ver ahí vemos al fondo uno y aquí en el coche dos y nos matas venga esto no va a ser este aquí que haces aquí en la casa luego luego bien va bien 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 y no este tampoco y al fondo este si y ahí viene uno y tom somos 3 bien solo veo a 2 compañeros del lado derecho no puede ser vamos a ver aquí abajo hay uno y me machacan con el maldito bat por acá y ahí está y toma que te mato en 11-14 chicos no sé cómo va a salir esta partida pero digo no me voy a salir de aquí voy a ver qué es lo que puedo hacer por mi equipo y por mí porque ahí viene y yo creo que ahí van a venir todos no ya me están mis compañeros aquí atrás y toma 1 2 3 la triple oh al fondo toma 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 uy nos vamos una bala tenemos el 3 contra 7 no no esto va a ser imposible chicos vamos a ver pero un valiente nunca se raja chicos y aquí está este y no me vio bien bien sacamos la guadaña chicos la tenemos y uno bien con la guadaña venga asómense y ahí vi otro y viene para acá y a la muerte bien bien uy ya no le puedo venga 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 este me lo dejaron aquí compañero cuidado atrás cuidado atrás compañero ahí hay uno y sale otro no este este al otro sí y se me acaban las balas vamos a cargar vamos a ver y ahí cuidado con ese cuidado con ese sí cuidado toma y no la hace no esto ya no se acabó vamos a ver qué podemos hacer 3 vamos a cambiar la v mp que es un poco más más rápida y que se puede mover un poco mejor pero tengo que estar con cuidado porque somos 2 no me lo creo no me lo creo somos 2 esto va a estar bastante complicado chicos vamos a ver qué podemos hacer ahí ya somos 3 otra vez espérame toma uno y toma y no con los gravity spy las púas chicos las púas a dónde vas a esconderte toma cuidado cuidado porque estamos muy solitos y siendo ellos siete se pueden dividir y atacarnos en dos puntos así que con cuidado y ya oh no no es tanta la diferencia y toma te mato no puede ser este aquí lo matamos cuidado hay otro otro compañero corre corre tras él tras él oh este brinca va que vuela y lo matamos bien tengo la guadaña pero ahí viene uno aquí sí toma también lo tenemos vamos corre 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 este también es mío sí lo tengo no cuidado cuidado son siete puntitos cuidado aquí está y toma te mato sí oh cuidado acá también lo matamos bien otros y tres asúmense venga venga que los quiero aquí oh cuidado cuidado y toma cuatro cinco ay vaya no pues venga soltamos el bb y aquí arriba y doy el de este ya ya está está se burla con el bb maldito venga venga ¿dónde? oh aquí aquí que me sale y no le doy oh corre oh respawn respawn ¿a dónde? aquí a la derechita venga aquí es ahí con la guadaña esperando corre 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 ¿a dónde? y este también pilla no y oh que me quedó venga venga tres contra siete y le estamos haciendo ahora este que espera y toma uno oh la doble bien menos mal que este oh cuidado cuidado que me mata mejor me voy compañero aquí este ah que bueno que van con y me matan por arriba demonios venga venga oh de este lado está bastante solo así que por aquí van a venir y ahí va el primero sí hoy puede ser aquí está cuidado toma 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 oh como falló bala y este del vado otra vez no 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 y ya nos sacaron un punto otra vez esto está bastante difícil venga y otra vez sí bien bien vamos vamos creo que sí chicos sí otro sí sí lo tenemos tenemos la guadaña chicos la podemos sacar vamos a ver si no nos llegan por atrás venga compañero cubrirme cubrirme que aquí vi otro vi otro pero no va a dónde dispara aquí pasa enfrente pasa enfrente de mis dos uh este tercero también vamos vamos y otro de larga distancia y me mata con su especialista demonios vamos ganando otra vez chicos tenemos un nuevo ave y aquí va saliendo y espera 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 otra este venga que sí lo matamos lo matamos ahora sí no puede ser chicos échenle ganas 90-88 vamos ganando sí se puede sí se puede 91 vamos bien bien 91-89 y matamos este venga y no puede ser se me quedé sin balas vamos vamos y ahora sí lo matamos aquí lo tenemos 93-91 chicos venga chavales que hacen ahí atrás vamos a saco por ellos es lo que pasa si no vamos por ellos nos matan y este 95-93 chicos ya están todos acá 95 se puede se puede venga no aparece el otro ¿por qué? se ha ido no 95 me han dejado solo me han dejado solo 95-95 ahí viene este no, no puede ser pero si me viene uno me van a venir todos me he quedado solo contra 7 corre, corre que no la van a hacer no la van a hacer cuidado, cuidado sí, me matan parejos no esto no puede ser corre, corre y este lo tenemos y no parejo 3 vamos a ganar más bien voy a ganar no, no, no no falles alas por favor no venga no me salió ahí atrás no puede ser chicos esto me hace que vamos, vamos venga, venga 3 puntitos 3 muertes no, 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 no no puede ser 2, 4, 6 7 contra 1 chicos me han dejado solo al final bien pudimos haber matado a todos pudimos haber ganado con esos dos que me hubieran ayudado pero decidieron irse de la partida chicos no me lo puedo creer no me lo creo chavales aún así 50 bajas 30 muertes a mitad de las bajas esto no puede ser chicos y ya saben hasta aquí este clip chicos de este video lo dejamos con el fecejo de los rivales ya saben si les gustó denme un buen me gusta suscríbanse comenten sugieran compartan lo que quieran adiós 6 6 7 8 11